En 2012, Cruz Roja atendió a cerca de 2.400.000 personas de colectivos vulnerables, de las cuales casi un millón y medio recibieron ayuda específica por la crisis. Estos grandes números son la suma de muchas pequeñas pero importantes acciones. Actuaciones que en parte se desarrollan día a día en las más de 700 asambleas locales que Cruz Roja Española tiene distribuidas por todo el territorio estatal. Porque son protagonistas en la ayuda, vamos a acercarnos a una asamblea local en Collado Villalba, Madrid. La diferencia con respecto, por ejemplo, a asambleas de localidades más amplias, aunque todos tenemos el mismo objetivo, la misma misión en Cruz Roja, es la proximidad, la cercanía. En este caso, con todas las participantes que llegan hasta aquí y siempre con algo muy claro que nos marca todo el trabajo de las personas que estamos aquí en la asamblea. Y es tratar a las personas de una forma integral. Y no simplemente atajar cosas, problemas puntuales, sino siempre, como digo, de una manera integral, tratando que la persona se desarrolle en todas las áreas. Esta atención integral comienza desde el momento en que el usuario llega a su primera cita de atención individualizada. En esta primera toma de contacto, un técnico o un voluntario valora la situación general del usuario y estudia la mejor manera en la que Cruz Roja Española puede ofrecerle apoyo. El siguiente paso en el seguimiento de las personas que acuden a una local es estudiar si tienen necesidades materiales que no puedan cubrir en las que Cruz Roja pueda ayudarles. Los repartos de alimentos inmateriales escolares en las asambleas locales son un pilar fundamental para muchas familias. Estas familias no solo reciben ayuda material puntual, sino que además pueden asistir a cursos y sesiones que les ayudarán en el largo plazo a organizarse de manera autónoma. Un gran ejemplo de esto es Ahorra Más que Nunca, un curso de ahorro doméstico que ofrece esta local de Collado Villalba. El siguiente punto de apoyo tiene lugar en el aula de informática, orientada principalmente a la búsqueda de empleo. Aquí es donde la gente, una vez ha sido orientada, una vez es autónoma en su búsqueda de empleo, viene y le ofrecemos el recurso, teléfonos, ordenador, periódico, anuncios en el tablón, recurso para que venga a buscar trabajo. Además de ofrecer a los usuarios un espacio en el que poder utilizar las herramientas laborales, nuestros técnicos y voluntarios ofrecen apoyo y formación para enfrentarse a ese duro camino que es la búsqueda de empleo. Previamente a esto, cuando el participante viene a buscar trabajo, se le ha orientado a la búsqueda, se le ha ayudado a hacer un currículum, se le ha ayudado a buscar recursos de búsqueda de empleo, se han hecho talleres grupales de entrevista laboral, de cómo asistir a una entrevista, de qué preguntas te pueden hacer y cómo parecer mejor que el resto de candidatos para que te puedan contratar. A través del programa de proximidad local, los voluntarios ofrecen también asistencia a personas mayores. Mediante llamadas tanto de seguimiento como de información sobre campañas puntuales, el voluntario está más cerca del usuario y puede ofrecer los servicios y materiales de apoyo de Cruz Roja que sean necesarios en cada caso, cara a cara. ¿Qué tal Carmen? ¿Cómo estás? Hablamos de Cruz Roja, de Collado Villalba. Ya, ya, ya. Concretamente te estamos llamando por la campaña de la gripe. Ah, sí, a mí me tienen que vacunar ahora día 4. Ah, ya tienes fecha de vacunación. Estas llamadas ayudan no solo al usuario, sino también a la local, que al tener contacto directo con estas personas pueden saber cuándo es necesario realizar una visita a domicilio y así detectar e identificar correctamente situaciones de necesidad. Es importante acordarnos de que las personas que trabajan día a día en estas asambleas locales no son exclusivamente técnicos, sino voluntarios comprometidos con la misión de Cruz Roja. Bueno, pues los voluntarios ocupan muchos puestos de acción voluntaria aquí en la asamblea local, como responsables, como gestores, planificando actividades, llevándolas a cabo en todos los ámbitos, en todos los proyectos y actividades que tenemos en la asamblea local. Para ser voluntario lo más importante es querer prestar un servicio a los demás, comprometerse. No es necesario mucho tiempo, pero sí mucho compromiso. Y eso es lo más bonito del voluntariado, que no nos exige mucho tiempo, pero sí un compromiso con la gente, con los demás. Así, el voluntariado, la cercanía y proximidad al usuario y la atención integral a todas sus necesidades como conjunto, son los pilares sobre los que se fundamenta el trabajo de nuestras asambleas locales, que consiguen cada vez más acercar nuestra labor a aquellas personas que más lo necesitan.